Desde hace algunos años, el calendario de la FECOSI tiene a Pérez Celedón como sede de varias de sus competencias. En este 2024 ya se tramitaron los campeonatos nacionales Élite y Sub-23, la Vuelta al Porvenir y para septiembre está en agenda el Campeonato Máster y en octubre etapas de la Vuelta Femenina. Las condiciones de infraestructura y el apoyo de instituciones son pilares para que la organización tome a nuestro cantón como sede. Las autoridades de acá, municipalidad, comité de deportes, padres de familia y segundo, el excelente estado de las carreteras, aquí siempre encontramos buenas vías para practicar el ciclismo, como les digo, en excelente estado. Hay otro aspecto muy importante, el tránsito, el tránsito acá en Pérez Celedón siempre nos recibe con las manos abiertas, full colaboración con ellos hacia nuestro deporte. La Vuelta al Porvenir exitosa que terminó el fin de semana hace prever un segundo semestre de grandes competencias. Bueno, empezamos con los campeonatos juveniles, campeonatos nacionales juveniles Élite, tenemos el otro mes los máster, tenemos una etapa también acá de la Vuelta Internacional Femenina en octubre y sí, prácticamente hemos estado acá todo el año. El ciclismo es recibido con los brazos abiertos en nuestro cantón.